Ha disminuido el número de niños en situación de calle, estimó el director del sistema DIC de Coaxacoalcos, Elix Seba Juárez. Mencionó que la baja ha sido entre un 30 y 40% a través de los trabajos realizados por la Procuraduría de la Defensa del Menor. La colaboración de la población, evidentemente la población nos hace los llamados en denuncias anónimas. Nosotros acudimos al punto de partida que ellos nos indican y bueno, se les hace la invitación a las familias para que no incurran en esta práctica. En el tema abundó en que la mayoría de casos se trata de menores que son enviados por temas económicos para realizar trabajo infantil. Hacemos este tipo de actividades para que las familias no se vean obligadas, porque a veces es por adquirir un medicamento, por adquirir un aparato funcional, por adquirir incluso el propio alimento. Sebas Juárez mencionó que han logrado que alrededor de 15 infantes dejen de salir a las calles a generar recursos para sus familias. Tonán Sin Zapata, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.